En el campo está nuestro futuro. ABC Rural. Es una producción de ABC Color. El diario completo. El diario completo. El diario completo. El diario completo. y de ABC Rural, están recorriendo las granjas para ver cómo están trabajando. Un trabajo que se hace minuciosamente, un jurado que está recorriendo las granjas para ver si se cumplen las pautas propuestas para poder otorgar el premio al productor del año. Un punto fundamental en el cual se basa la inspección a las fincas en las cuales participan para el concurso del productor del año son aquellas que tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas para que el consumidor tenga una garantía de los productos que consume. El equipo de ABC Rural y de la Dirección de Extensión Agraria inició su recorrido en la búsqueda de los mejores productores del Agro Shopping 2015, actividad organizada por el Shopping Mariscal por séptimo año consecutivo. Cabe destacar que en esta oportunidad, el Banco Atlas será el encargado de entregar los premios en respectivo a los ganadores, que serán elegidos en las siguientes categorías. Mejor productor con énfasis en buenas prácticas agrícolas, agricultor con mayor avance técnico productivo, mejor imagen, marketing, presentación de productos y stand, y por último, la categoría de cuidado del ambiente. Durante el recorrido, los técnicos visitaron la zona de J. Augusto Saldívar, en donde llegaron hasta la finca de José Apolonio Gómez, quien ha demostrado interesantes avances en lo que tiene que ver con infraestructura. Posteriormente llegaron hasta el establecimiento del señor Horacio Miranda, que nos habló sobre lo que está produciendo en su huerta. Estamos en J. Augusto Saldívar, kilómetro 26, ruta 1, y ahora lo que estamos implementando es, anteriormente teníamos siempre el apio, pero como no teníamos mucho mercado, entonces no pudimos cultivar tantos, pero ahora que se nos está abriendo más mercado, entonces ya la estamos extendiendo. También está el repollo, y entonces ya estamos implementando más cantidad también. Otras cosas también, los cotes, no es tanta cantidad, pero por lo menos escalonada, para que se pueda ir cosechando de a poco, cuando uno termina, empieza el otro. A la consulta de qué instalaciones ha construido últimamente, el señor Miranda dijo, Esta infraestructura, o sea, de la media sombra que acabamos de terminar aproximadamente un mes, en vestir el verano crudo que se viene, según los pronósticos, nos costó algo así como 18 millones de guaraníes, pero totalmente desmantelado desde el 1 hasta el 100, totalmente nuevo. Tenía un poco miedo de enfrentar estos gastos, pero después de que nos dieron en fin de año, un 5 millones de guaraníes, que nos concedió el agroshopping, que estuvimos tan felices y contentos, y nos animó, y algo también que nosotros teníamos, y algo más también que sacamos ciertos créditos de la cooperativa, y entonces razón por la cual de que ahora ya es realidad. En lo referente a una pequeña reforestación que está combinando con algunos cultivos, nos explicó. Bueno, en cuanto a la reforestación que hicimos nosotros para usar la tierra, cada vez que sale un brote en medio de las plantas, la cortamos para que vaya bien arriba, y menos follajes, y así el día de mañana puede ser que sean los árboles altos y rollizos, y darnos también el espacio de hacer ciertos cultivos permanentes en ese lugar. Maíz, tenemos poroto, y ese es el cedro rojo que es nativo del país, y que es muy resistente y muy amado por los muebleros. Ese es lo que estamos cultivando. Luego, el equipo se trasladó hasta la finca de Miguel Ángel Gómez, que a su producción hortícola le ha sumado últimamente la producción de plantas medicinales. Siguiendo con el recorrido, fue visitada la finca de un pionero del agro-shopping, el señor Pedro Gómez, quien sumó rubros nuevos dentro de un interesante trabajo de diversificación. Luego, el equipo llegó hasta la casa de Eligio Benítez, destacado productor e innovador, que ya ha logrado varios premios como productor destacado. También llegaron hasta la finca de Néstor Jiménez, y de allí pasaron hasta el terreno de Nerin Aranda, ambos destacándose en la producción de hortalizas de hojas. Al día siguiente, el equipo de trabajo fue hasta la finca de Miguel Ángel Benítez, siguiendo con Catalino Taboada, además de Florencio Benítez, y Aquijiro Sutsumida, terminando así con la zona de J. Augusto Saldívar. Posteriormente, la visita culminó en la finca de Daisaku Shibata, en la zona de Capiatá, donde sigue mostrando una excelente producción de hortalizas tradicionales y exóticas. Bienvenidos al Mariscal. ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. A todos nos gusta venir al Shopping Mariano. Hay gente que viene para ponerse linda. Otros que vienen para divertirse. Y para otras, el Shopping es casi como su vestidor. Ellos pueden hacer lo que más les guste. Porque el Shopping Mariano es su shopping. De él. De ella. De ellos. De todos. Shopping Mariano. Cada vez más tuyo. Llegamos a la ciudad de Encarnación. Queríamos para nuestro terreno. Recurrimos a la oficina inmobiliaria del Este de esta ciudad. Nos trajeron acá y elegimos este lugar tan maravilloso. Estoy muy contento de haber adquirido este terreno de inmobiliaria del Este. Antes, acá era una zona descampada. Hoy se volvió una zona residencial. Estoy muy feliz de haber hecho este negocio. Inmobiliaria del Este. Máximo respaldo a su inversión. Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. Con el ingeniero Alberto Huespe les mostramos cómo se hace la práctica de secar la banana. Las bandejas, todo el secado. Algo para aprovechar la banana que no va al mercado. Es muy bueno porque así el productor tiene mayor ganancia. Pero ahora el ingeniero Ángel Garcete nos va a hablar sobre el proceso para lograr harina de banana y cuál es su uso. Y acá estamos observando todo lo que es el proceso de la elaboración de la harina de banana. La intención es realizar la compra total de todo lo producido en las fincas. O sea, el producto seco que puede hacerse en los centros de empaque, en los centros de secado. En esas condiciones la empresa va a estar adquiriendo estos productos para que nosotros podamos procesar y tener la harina. Este lugar se va a adecuar un sector especial para la elaboración de todo lo que es harinas de banana y también empaques para poder salir al mercado. ¿La banana seca que reciben para convertirla en harina debe cumplir algunas especificaciones? Toda la banana recibida se le va a estar preparando unas especificaciones técnicas a los productores de cuál va a ser el momento ideal de cosecha y de secado al producto para poder tener la mejor calidad de harina. O sea, como la banana es una fruta que va madurando con el tiempo, los almidones al convertirse en azúcar, la excesiva maduración también saca una mala calidad de harina. Por lo tanto, en el procedimiento de cosecha y de secado vamos a tener todas las consideraciones para poder tener el producto apto para la molienda. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, la harina de banana tiene diversos usos e inclusive se pueden usar en forma directa. Por ejemplo, si uno quiere un jugo de banana con leche, solo debe mezclar la harina con leche en una licuadora y ya está. Entre las alternativas para el uso de la harina de banana está la producción de galletitas para merienda escolar. También se podría utilizar dentro de lo que es la producción de helados, confiterías y productos libres de gluten. Inclusive existe la posibilidad de hacer turrones con harina de banana. Pero, ¿cómo debe ser el almacenamiento del producto? El almacenamiento se lo tiene que hacer en un lugar fresco, sin humedad, porque la banana por sí, cuando está seca, adquiere mucha humedad por características propias del producto. Finalmente, nuestro entrevistado destacó que el poder convertir la banana en harina es una demostración de que todo puede ser aprovechado y que se le puede dar un valor agregado. La literatura señala que la harina de banana es uno de los alimentos más equilibrados ya que contiene todos los grupos de vitaminas y nutrientes. Es muy rica en hidratos de carbono y sales minerales, como calcio, potasio, fósforo, hierro, cobre, yodo y magnesio. También posee muchas vitaminas, como la vitamina A, complejo B y vitamina C. Su gran riqueza en vitamina C, combinada con la del fósforo, resulta ideal para el fortalecimiento de la mente. Consumir la harina de banana es muy beneficioso para niños, ancianos, enfermos y atletas, constituyéndose como una de las mejores maneras de nutrir de energía vegetal nuestro organismo. Este bloque fue presentado por Abasto Norte. ¡Bienvenidos al Mariscal! ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. A todos nos gusta venir al Shopping Mariano. Hay gente que viene para ponerse linda. Otros que vienen para divertirse. Y para otras, el Shopping es casi como su vestidor. Ellos pueden hacer lo que más les guste. Porque el Shopping Mariano es su shopping. De él, de ella, de ellos, de todos. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fui a Inmobiliaria del Este, me busqué una asesora, me trajo a este lugar que me encantó. Hice mi casita, empecé con mi negocio. Estoy pensando invertir en otro terreno, en Paraguay. Quiero decirle a toda la gente que se animen. Porque Inmobiliaria del Este le da muchas posibilidades. Y es muy importante la casa propia. Inmobiliaria del Este, 45 años, dando el máximo respaldo a su inversión. Volvemos con más ABC Rural. Muchos problemas hemos tenido en el Paraguay. Y creo que también en otras regiones. Sobre las enfermedades de los cítricos. Pero en la Facultad de Ciencias Agrarias, tenemos técnicos muy buenos. Como el ingeniero Luis González Señana. Quien es un investigador que trabaja permanentemente en esta área. Nos va a hablar sobre el greening en los cítricos. Cómo controlarlos y qué hay que hacer con este problema. Como Facultad de Ciencias Agrarias, estuvimos realizando una gira cítricola con unos cuantos profesionales paraguayos visitando zonas productivas del área fundamentalmente de San Pablo. Las principales áreas productivas. Y al mismo tiempo estuvimos visitando estaciones experimentales. Y una de las cuestiones más problemáticas actualmente para Brasil es la presencia de una nueva enfermedad que se denomina greening. Es una enfermedad que en cítricos tradicionalmente ya estuvo presente hace mucho tiempo en China y Asia. Y es una enfermedad sumamente destructiva que apareció en las áreas cítricas en marzo del año pasado en varias regiones productivas en San Pablo. Y actualmente es una de las mayores preocupaciones que se tiene. Principalmente porque es una enfermedad muy destructiva porque tiene un vector que transmite en forma eficiente esa bacteria. Lo cual hace que sea, hoy día, se esté instalando en ese estado un programa como para intentar erradicar porque es prácticamente una vez que está instalado es de muy difícil control. Entonces ellos están haciendo eso. Y nosotros como paraguayos, nosotros tenemos una cítricultura, diríamos, incipiente en varias áreas. Nosotros, sobre todo acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, estamos, por ejemplo, distribuyendo material libres de virus, distribuyendo porteinjertos de cítricos. O sea, estamos encarando dentro de un programa integral de lo que es el mejoramiento cítrico para nuestro país. Y esa es una de nuestras preocupaciones actualmente. Si Brasil ya, diríamos, detectó esta enfermedad, tenemos que lograr, tenemos que buscar no introducir esta enfermedad aquí. Principalmente porque el vector, si es que logramos introducir a través de mudas infectadas, por ejemplo, en nuestro país este vector está presente y en cantidades relativamente altas. Por lo tanto, si por alguna razón se está introduciendo esta bacteria, estaríamos prácticamente confinando, estaríamos condenando a nuestra incipiente cítricultura. Entonces, lo que queríamos justamente es alertar de esta situación. No se debe introducir, no se deben traer mudas. Eso significa yemas, varetas de cítricos, porque a través de ellos se estarían introduciendo esta bacteria. Y que repito, prácticamente en las regiones donde esta enfermedad existe causa, tal es uno de los mayores daños históricamente a la cítricultura y prácticamente condiciona a que los cítricos vivían poco tiempo y afecta notablemente sus ciclos productivos, sobre todo por su difícil control. Entonces, tenemos que buscar no introducir yemas, varetas y esta es una de las principales recomendaciones después de haber visto los grandes daños que causa esta enfermedad en el vecino país. Los síntomas que se tienen en las plantas son, primeramente, son brotes afectados con una coloración amarilla intensa, sobre todo en las regiones nuevas de la brotación. Eso produce también caídas de hojas, después produce una intensa caída de frutas. Los frutos son también deformes, ¿verdad? Internamente, si hacemos un corte de la fruta, por ejemplo, nosotros notamos allá, ¿verdad? Que la fruta queda totalmente deformada, no tiene valor, valor comercial. Entonces, el daño es bastante importante y afecta a la vida útil de la planta. Con el tiempo, la planta no sobrepasa más de 5 o 6 años después de estar, digamos, infectada y finalmente la planta muere. Entonces, se trata de una enfermedad confinada al efloema. O sea, es una bacteria confinada al efloema. El nombre es Candidatus liberobacter. Es una bacteria que es transmitida por un sílido que es diaforina citri. Y este es un insecto muy común acá en nuestro país. Acá nosotros tenemos cantidades importantes, por lo tanto, ese sería uno de los aspectos más problemáticos. Para los viveristas y los que están, diríamos, multiplicando cítricos, una de las cuestiones fundamentales es contar con material libre de virus. Material, diríamos, es certificado, ¿verdad? De modo a poder tener una garantía de que esa planta tenga una vida útil larga, ¿verdad? Porque los cítricos en media tienen que vivir cerca de 40, 45 años. Nosotros, existen datos que nos indican eso. Por lo tanto, es fundamental contar con material libre de virus, ¿verdad? Es así que una de las recomendaciones sería que recurran a los centros en donde se puedan disponer de yemas libres de virus como para iniciar bien un programa, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones fundamentales y que a partir de ahí entonces las plantas puedan vivir mucho tiempo y ser productivas, ¿verdad? Porque acá para hoy tenemos condiciones óptimas para producir y debemos de comenzar bien. Bienvenidos al Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. A todos nos gusta venir al Shopping Mariano. Hay gente que viene para ponerse linda. Otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor. Ellos pueden hacer lo que más les guste porque el Shopping Mariano es su shopping de él, de ella, de ellos, de todos. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Decidí invertir en un terreno para la casa propia. Me acercé a la movilidad del este y me trajeron aquí en esta zona. Hoy por hoy tenemos 120 metros cuadrados cubiertos y bueno, estamos a futuro ya pensando en adquirir un terreno en la zona de Villa Florida. Justifica realmente invertir en un terreno fuera del área de Asunción y aún así poder estar dentro de todo el movimiento comercial, o sea que la inversión valió la pena. Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. Volvemos con más ABC Rural. ABC Rural ha recorrido todas las exposiciones que se han presentado en Paraguay y hemos visto excelentes maquinarias y entre ellas tractores. Por eso, ABC Rural conversó con el ingeniero Elayo Cauciño quien habló de cómo se debe realizar el mantenimiento de un tractor y cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que controlar es el nivel de aceite. Es importante controlar el nivel de aceite del motor. En este momento el alumno está sacando el varillaje. La varilla tiene dos medidas. Uno es mínima y el otro es máxima. Es importante que el aceite del motor esté entre las máximas. Que tenga el nivel necesario de lubricante para que pueda trabajar en últimas condiciones. Si le falta aceite, por ejemplo, al motor no va a lubricar bien. Se tiene que lubricar bien el motor para que pueda trabajar en últimas condiciones. Primero se saca la varilla, se limpia, volvemos a meter y sacamos otra vez el varillaje para ver en qué condiciones está la varilla. Como podemos ver, la varilla está en buenas condiciones, está entre las máximas, entonces volvemos a meter la varilla y así se hace la medición de aceite. El correcto cuidado del radiador permite que éste enfríe sin inconvenientes los cilindros del motor de la máquina a fin de evitar un sobrecalentamiento que pueda dañarlos. El segundo paso es el nivel de agua en el radiador. Es muy importante también controlar el agua del radiador para que el motor se pueda refrigerar bien. Entonces se procede a controlar y si le falta entonces se le carga agua limpia. Entonces en este momento vamos a rellenar el agua en el radiador. El control de la correa también es primordial para mantener el motor en óptimas condiciones. El tercer paso es la tensión de la correa la tensión de la correa al ventilador controlar si está bien tensionado entonces si le falta entonces acá en esta posición vemos el tornillo para ajustar la tensión del ventilador. Es importante que la correa al ventilador esté bien tensionada para que pueda cargar bien la batería. Los filtros de aire también figuran en la lista de revisión de la máquina. Dentro del filtro de aire nosotros tenemos dos tipos de filtro de aire el filtro de aire que viene impregnado en aceite y el filtro de aire que viene en seco el filtro de aire que viene impregnado en aceite por ejemplo este es el filtro de aire impregnado en aceite tiene aceite adentro entonces el polvo que entra dentro del filtro se acumula allá en el fondo esto hay que limpiar si es posible semanalmente hay que limpiar vaciar limpiar con un disolvente apropiado se le carga otra vez el aceite hasta el nivel acá en la parte de afuera vemos en esta posición este es el nivel de aceite que tiene que llevar aceite de motor aceite 40 y se vuelve a colocar si el filtro de aceite es en seco entonces en condiciones de mucho polvo se recomienda limpiar diariamente sacar el filtro y limpiar de adentro para afuera para realizar la limpieza es necesario el desmontaje del filtro se saca se saca el filtro y allá en el fondo vemos que está el aceite lubricante en esta posición acá abajo entonces se acumula el polvo que entra del ambiente para que no pase al cilindro para que no pase al cilindro de esa forma se va a evitar el desgaste prematuro de los aros entonces esto se recomienda limpiar si el tractor está trabajando en condiciones de mucho polvo entonces se recomienda limpiar semanalmente con el filtro seco ocurre exactamente lo mismo es importante que para limpiar el filtro de aire se haga de adentro para afuera no se hace de afuera para adentro o si no se va el polvo que entra en el filtro directamente se va ahí en el tubo de admisión y eso puede rayar el cilindro a consecuencia de eso el motor puede perder compresión el control mecánico también alcanza a otros artefactos del motor después se controla el decantador de combustible si es que no tiene agua porque muchas veces el combustible viene muy contaminado también entonces siempre hay que controlar si el combustible no tiene agua entonces si tiene agua viene se acumula en esta posición entonces se recomienda también drenar si tiene mucha agua entonces se recomienda drenar diariamente de lo contrario semanalmente drenar limpiar bien el combustible sacar todo el agua para que pueda trabajar el sistema de inyección sin ningún problema el sistema de combustible la electricidad del tractor también debe estar en buenas condiciones después se controla el marcador de aceite marcador de batería si está si está funcionando si está cargando la batería y si al arrancar el tractor entonces se apaga la luz del tablero todos estos cuidados permiten escuchar el sonido del motor funcionando en perfectas condiciones bienvenidos al mariscal buscas productos de primera calidad el abasto norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook a todos nos gusta venir al shopping mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el shopping mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos shopping mariano cada vez más tuyo hace 16 años que compramos este terreno llegaron la gente de la inmobiliaria del este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos gracias a inmobiliaria del este hice una de las mejores inversiones en mi vida inmobiliaria del este 45 años dando el máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural la producción lechera es muy interesante y va creciendo en el Paraguay pero hay que tener en cuenta el cuidado de los animales durante la visita que ABC Rural hizo la cabaña Loma Verde en Arroyos y Lesteros donde la principal actividad en esa área es la producción lechera el doctor Adolfo Pereira nos va a hablar sobre el manejo de vacas lecheras de recría y pre-servicio algo fundamental que el productor lechero debe tener en cuenta estamos en el sector de lo que es recría de vaquillas y ya diríamos una etapa de pre-servicio también en esta etapa los animales reciben una alimentación acorde a las necesidades que tienen el objetivo es las vaquillas a su edad de servicio llegan en un promedio de entre 14 y 16 meses y con un promedio de peso más o menos entre 380 kilos una vez que llegan a esa edad y cumple con ese peso le damos mucho énfasis a lo que es la conformación de la vaquilla donde queremos que sean vaquillas bien conformadas que puedan soportar una preñez luego un parto una lactancia y posteriormente puedan recibir de nuevo un servicio para quedar gestante para su nueva etapa productiva como ustedes pueden ver acá hay animales que tienen el color de la pintura en la base de la cola son vaquillas que cumplieron con el requisito de desarrollo peso y grado de desarrollo reproductivo entraron en un programa de sincronización y ya están listas para ser inseminadas de acuerdo a lo señalado por el doctor pereira las dos primeras inseminaciones que reciben las vacas primerizas o de reposición son con semen sexado y en caso de no quedar preñadas utilizan semen convencional pero como es el manejo sanitario reproductivo en esta etapa la primera vacunación con las vacunas reproductivas se hace a los 60 días de haber nacido el refuerzo a los 90 días y le hacemos otra vacuna 60 días antes del servicio y un último refuerzo cuando tienen una gestación entre 6 y 7 meses ¿cómo es el manejo de las vaquillas una vez que se identifica su preñez? las vaquillas una vez diagnosticadas preñadas se apartan de este lote y se manejan ya como vaquillas preñadas preparándolos para el proceso de parto y cuando están 60 días antes del parto tienen el mismo manejo que las vacas adultas donde reciben una comida especial y también una sal mineral a base de sales aniónicas que eso colabora muchísimo para tener menores problemas después en el tema del parto ¿cuál es la base de la alimentación de estas vaquillas primerizas? la base de la alimentación de la vaquilla está en silo de maíz grano de maíz un poco de espele de harina de soja semilla de algodón y después todo lo que son los núcleos minerales más las vitaminas dentro de la reacción en todas las categorías reciben un capturante de micotoxinas por la presencia posible de micotoxinas que puedan haber en el silo también dentro de la sal mineral que le estamos dando ya tiene las levaduras que son importantes para la reproducción y también problemas podales las preñeces de las primerizas son identificadas por ecografía todos los que entran dentro del programa reproductivo el examen ginecológico lo hacemos por ecografía así que vemos por ecografía lo que es desarrollo de útero vemos ciclicidad de los animales que para nosotros es un parámetro muy importante tanto en las vaquillas como en las vacas adultas que están en producción porque la ciclicidad es el indicador más importante de que la nutrición está funcionando bien sin nutrición no hay ciclicidad y sin ciclicidad no hay preñez y lógicamente no va a haber producción de acuerdo a lo señalado por el doctor Pereira el momento en que se debe tener mayor cuidado con estos animales es en la etapa de vaquillas ya que de ellas depende el futuro de la unidad productiva pues una hembra que no queda preñada o que tiene problemas de parto o da poca leche debe quedar fuera del plantel por no cumplir con los requerimientos de producción ¿qué porcentaje de preñez están teniendo en la estancia Loma Verde? cuando hablamos de semen sexado preñez en una inseminación estamos entre 30 y 40% siempre la preñez con el semen sexado es menor para recordarse que el semen sexado es manipulado es ya golpeado decirlo así en forma simple ¿verdad? pero cuando estamos hablando de una preñez de un semen convencional podemos estar alrededor del 50% entre 50 y 60% así que es muy diferente ambas situaciones pero creo que el semen sexado es una oportunidad de poder aumentar el número de terneras para reposición el doctor Pereira destacó una nueva tecnología en ganadería que es la genómica es de que con un análisis de ADN podamos saber cuáles son las vaquillas que tienen futuro productivo dentro del ato y que tendrían que quedarse como la reposición y el resto darle otro destino a eso apuntamos realmente porque nosotros estamos hoy en una etapa de crecimiento todavía y lógicamente todas las vaquillas que reúnan las condiciones están quedando dentro de la unidad productiva pero en el momento de que ya hayamos llenado nuestras necesidades lo que vamos a dejar son la reposición y probablemente tienen que quedar dentro de la reposición las vacas que tengan o las vaquillas que tengan un futuro con un índice superior a las demás finalmente nuestro entrevistado destacó que el porcentaje de merma en parición de vaquillas de primer parto está por los 10% principalmente en las épocas de mucho calor en donde el estrés térmico se hace presente en tanto que en épocas de calor moderado este porcentaje baja bienvenidos al mariscal buscas productos de primera calidad el abasto norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook a todos nos gusta venir al shopping mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el shopping mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos shopping mariano cada vez más tuyo decidí comprar un terreno en Atra y opté por inmobiliaria del este con la asesora que me acompañó en varios lugares todos ellos eran muy bonitos pero me decidí por Atra porque quería un lugar para venir a pasar en familia una casa quinta para poder relajarse los fines de semana por la vegetación por la vista que hay acá por las cercanías de la ruta y hoy en día la zona creció bastante estaba mucho más linda más poblada valió la pena la inversión inmobiliaria del este máximo respaldo a su inversión volvemos con más ABC Rural un tema que nos pareció muy interesante de tener en cuenta que es la alimentación a grano entero y uso de minerales siempre cuando hablamos de producción animal tenemos que tener en cuenta varios puntos uno de ellos es la nutrición porque la genética para que se exprese normalmente debe tener una nutrición adecuada que es de acuerdo a los requerimientos de los animales ABC Rural conversó sobre este tema con el ingeniero Rafael Monteiro quien nos habla sobre el uso de minerales en la nutrición como también la utilización de granos enteros en el maíz deben recordar que todos estos pilares hay que sostenerlos con una buena alimentación hoy la idea de la salida de campo fue básicamente hablar sobre la importancia de hacer una recrea de un ternero bien hecha cual es el impacto que vamos a tener de una recrea para lograrmos un buen desarrollo del ternero y consecuentemente un ovillo con 330 320 kilos un año después del destete este fue el objetivo hablar sobre la recrea intensiva el profesional destacó cuántos guararíes se puede ganar alimentando a los animales de recrea o terminándolos con grano entero en este momento en que el precio del maíz está bajo a nivel nacional e internacional de entre los cenarios que comentamos hicimos un ejercicio de hasta cuánto podemos pagar por un maíz oye maíz nosotros vamos comprar por algo como 130 dólares y si el maíz cuesta 130 dólares podemos ganar más o menos 577 mil guaraní de lucro neto por novilho en un confinamiento de 80, 90 días y si este maíz sube para algo como 160 dólares la tonelada de igual manera vamos ganar plata algo como 450, 460 mil guaraní por novilho o sea en la primera situación donde el maíz cuesta 130 dólares la tonelada haciendo un confinamiento de 80, 90 días ganamos 110 dólares por novilho si el maíz sube para 160 dólares por tonelada vamos dejar de ganar cerca de 20 dólares ¿se puede asegurar al productor que quiera dedicarse al engorde de ganado en confinamiento y al grano entero que tendrá ganancia? y lo más importante con un confinamiento con un confinamiento con un grano entero podemos asegurar a todos que vale la pena correr el riesgo y que el riesgo es demasiado pequeño otro punto importante que tocó nuestro entrevistado durante su disertación fue lo que tiene que ver con balanceados en la época de recría de terneros principalmente hablando de recría de terneros hay un costumbre muy común se preocupar con la provisión de proteína eso significa que en la mayoría de los casos los ganaderos dejan de comprar un balanceado donde su propio nombre ya dice que es un producto que tiene todo su balanceamiento de proteína energía macro microminerales y vitamina o sea es un producto desarrollado para atender en 100% la necesidad diaria del ternero para su máximo desarrollo el problema es cuando nosotros nos damos cuenta de esto y pasamos a comprar un expeller de algodón un expeller de coco un expeller de girasol un expeller de harina de soja y pasamos a prover proteína no más a este ternero el ternero en su día a día no necesita solamente de proteína el necesita de una cantidad ex de proteína con un balanceamiento perfecho de energía y consecuentemente con un balanceamiento a un más perfecho con los macromicrominerales vitamina y promotor de crecimiento es justamente este punto que a mí me gusta tocar nosotros nos preocupamos un cuello de botellos que tenemos y nos olvidamos de los otros y hoy tenemos un montón de personas y de empresas muy bien capacitadas de confianza que pueden proveer este balanceado a nuestros ganaderos y buscar y buscar una solución que sea económicamente viable donde los números se cerran y que nuestro ternero pueda desarrollar en su máximo posible bienvenidos a Mariscal buscas productos de primera calidad el Abasto Norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook a todos nos gusta venir al shopping mariano hay gente que viene para ponerse linda otros que vienen para divertirse y para otras el shopping es casi como su vestidor ellos pueden hacer lo que más les guste porque el shopping mariano es su shopping de él de ella de ellos de todos shopping mariano cada vez más tuyo hace 16 años que compramos este terreno llegaron la gente de la inmobiliaria del este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos gracias a inmobiliaria del este hice una de las mejores inversiones en mi vida inmobiliaria del este 45 años dando el máximo respaldo a su inversión volvemos con más abc rural muchas veces nos preguntan sobre la inteligencia de las plantas pero vamos a llamarle como ustedes quieran sobre todo en estos momentos que el jardín necesita agua porque no está lloviendo lo suficiente muchas veces entonces cuando el jardín se riega todos los días la planta dice para qué voy a llevar mis raíces más profundas si me van a regar mañana por eso para acostumbrar a que las plantas el pasto lleve sus raíces más profundas a buscar la humedad es aconsejable no regar todos los días sino regar bien día por medio o lo que sea necesario pero recuerden que las plantas también saben cuántas veces se las riegan ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba abc.com punto py o llamarnos al 4151 502 que con gusto les responderemos ahora vamos al bloque de correspondencias y tenemos una carta de la señora Beatriz Vargas que nos escribió a rural arroba abc.com punto py y nos pide que pasemos un material que hicimos sobre elaboración de detergentes caseros estimada Beatriz gracias por escribirnos y recuerden que también este material lo pueden ver en youtube ustedes van a ABC Rural en youtube y tienen este material cuando ustedes lo quieran este material lo hicimos con la técnica Laura Oviedo de Dirección de Extensión Agraria que nos va a explicar cómo es la elaboración del detergente casero los productos que se utilizan en la casa para la limpieza y el confort no sólo deben ser de buena calidad sino también abundante la abundancia permite precisamente lograr los efectos requeridos para una adecuada sanitación uno de los productos que más se utiliza en los pisos de la cocina y demás dependencias de la casa así como en los tambos es el detergente veamos cómo se puede preparar el detergente en la casa entre los utensilios que se necesitan para elaborar el detergente se cuentan un balde de plástico duro de 18 litros de capacidad y una espátula de madera los ingredientes necesarios para la elaboración de detergente son 8,5 litros de agua 100 gramos de soda cáustica en escamas 1 kilo y 50 gramos de ácido sulfónico 250 gramos de trietanolamina esencia y colorante cantidad a gusto se prepara de la siguiente manera poner en el balde el agua y la soda cáustica y revolver hasta que ésta quede completamente disuelta agregar en chorritos poco a poco el ácido sulfónico revolviendo lentamente con la espátula hasta que se complete la reacción lo que tarda unos 10 minutos por último agregar sin dejar de revolver suavemente la trietanolamina inmediatamente también se agrega la fragancia y el colorante si se desea porque incluso se puede utilizar el detergente sin aroma ni colorante para espesar más el producto se puede agregar de 20 a 50 gramos de sal común esto especialmente en verano cuando la limpieza de las dependencias se hace más constante finalmente se emplea medio litro de agua para enjuagar los recipientes el cual también puede reutilizarse vertiendo dicho líquido al detergente que ya está listo para ser envasado utilizado o vendido otro producto muy utilizado como desinfectante es la lavandina esta también puede ser preparada de manera casera para la elaboración de lavandina es preciso contar con un balde de plástico de 18 litros de capacidad y una espátula de madera los ingredientes que se necesitan para el preparado son 8 litros de agua 2 litros de hipoclorito de sodio para prepararla se vierte el agua en el balde luego se agrega el hipoclorito y se revuelve unos segundos enseguida está lista la lavandina para ser utilizada o comercializada si es el caso el producto debe ser conservado en un envase oscuro preferentemente de color amarillo para que la luz no lo deteriore mantener la casa limpia y olorosa suele ser tarea complicada en épocas de crisis porque generalmente cuando de economizar se trata se prioriza la compra de algunos productos entre los cuales no se cuenta por supuesto el desodorante de ambiente esto ya no es problema porque también puede prepararse en la comodidad de la casa para la elaboración del desodorante de ambiente se requiere aparte de los utensilios que son el balde de plástico de 18 litros de capacidad y una espátula de madera 30 centímetros cúbicos de esencia y 10 litros de agua preparación mezclar en el balde el agua con la esencia revolver para diluir uniformemente y envasar la elaboración o fabricación de los productos de limpieza para el hogar hace posible que una persona o una familia pueda contar con un ingreso económico importante además de asegurar la higiene de su vivienda abaratando los gastos dentro de su propio hogar en este sentido también cabe mencionar que las familias pueden emplear estos productos en forma abundante y no limitarse en su uso por razones de economía esto es muy importante porque al preparar ellos mismos sus productos de limpieza están ayudando a a la higiene de la casa y es una preparación muy fácil no es de alto costo y a la vez están generando ingreso con su misma preparación porque ya no compra para hacer su limpieza de la casa ellos mismos pueden organizarse y pueden tener una pequeña microempresa verdad porque sabemos que los productos de limpieza no solamente son detergentes de desodorante ambiente hay montones de preparación de productos de limpieza el jabón casero el jabón líquido está el suavizante de ropa lo que preparamos hoy de desodorante ambiente lavandina detergente y otros más es importante resaltar que la elaboración de productos de limpieza con fines comerciales debe ir acompañado de un correcto etiquetado de la misma para información del consumidor final haciendo constar en ellas el nombre del producto y su composición química bienvenidos al mariscal buscas productos de primera calidad el abasto norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook volvemos con más abc rural en el mes de la primavera que más que compartir con los jóvenes con los niños pintemos el mañana canciones infantiles que hizo abc color también vamos a compartir con ustedes un libro de el caballero campos adreno irala el gran presidente guía de peces del paraguay un material muy interesante que nos va a llegar y taipú y nacional y natura vita y huerta familiar un material muy lindo que queremos compartirlo con ustedes vamos a ver aquí le toca y esto es para Víctor Domingo Nis Barrios ahora queremos compartir con ustedes la canasta del abasto norte algo tan lindo algo que nos pone muy contentos de ver la producción nacional vamos a ver si le toca esto vamos a ir a este lugar acá y esto es para Aníbal José López Aníbal recuerde que el abasto norte está en el kilómetro 22 y medio ruta limpio y allí usted debe retirar esa hermosa canasta y hemos visto como está progresando todo lo que es la producción agropecuaria en Paraguay por eso ABC Rural siempre cree que en el campo está nuestro futuro pero recuerden la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Sur TV Aire Canal en Asunción Canal 7 en Ciudad del Este y Encarnación como también en el Canal 11 en todo el Libre Turusú también estamos en Tigo TV Canal 17 Digital y Canal 98 Analógico además nos pueden ver en TV Cable Lambaré Mi Cable de Fernando de la Mora Luque y San Lorenzo también llegamos a otros países a través de nuestra señal en Internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo